en trabajos como Chorus Line, Peter Pan, Mi Bella Adana Jamie Chica, Calle 42, Cats no voy a seguir con su currículum porque si no se me acaba el programa y también evidentemente una mujer que en la televisión ha marcado pauta en el sentido de que sus actuaciones en culebrones como dice el maestro Houdini como Rubí destilando amor a Londres el manantial, alborada hasta el fin del mundo y ahorita está grabando Tres Veces Ana, que es el remake de esta telenovela muy exitosa de Lucero que se llamaba Las Os de Amor, estoy en lo correcto Mioli exactamente, estás en lo correcto pues antes que nada muchas gracias por aceptar la llamada y entremos en directo porque a mi me interesa mucho que le cuentes a nuestros radioescuchas Oli, como vas con las grabaciones de Tres Veces Ana estoy muy contenta porque de repente cuando empezamos a grabar en alguna telenovela decimos que bonito grupo este está todo perfecto pero híjole lo voy a volver a repetir porque evidentemente estoy muy muy contenta de estar trabajando al lado de Angelique Poyer es la primera vez que trabajo con ella es una hermosa niña es un hermoso ser es una niña muy bonita entonces y eso lo lo traspasa la pantalla por lo cual yo me imagino que va a ser todo un éxito tiene el peso enorme de hacer tres papeles que nos está haciendo perfectamente bien esta telenovela aquí en la República Mexicana pasar a partir de mediados de agosto entonces estén al pendiente porque es una muy 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 buena historia obviamente está reescrita tiene muchos toques por ahí policíacos donde Sebastián Rulli va a ser también dos personajes que los está haciendo maravillosamente bien y aparte de eso estoy muy contenta de trabajar al lado de Doña Ana Berta Spín y Blanca Guerra entonces estoy realmente muy 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 contenta hijo es que le encaso también francamente o sea Doña Ana Berta Spín que es una tipaza también primera actriz y Blanca Guerra que bueno no se diga también oye cuéntame una cosa porque yo traigo una duda de ello está en la telenovela Susana Dos Amantes claro Susana Dos Amantes es el regreso de Susana Dos Amantes este a la a la televisión mexicana el canal de las estrellas exacto que ella inicialmente bueno es que todas empezamos en el canal dos en el canal de las estrellas y ya de repente pues ahí ya las desbandadas que evidentemente se fueron a trabajar a otros canales regresa es el regreso de Susana Dos Amantes las desbandadas los amantes este para que la gente la ubique porque muchos jóvenes que nos pueden estar escuchando este a veces platicaba yo con Doña Silvia Pinal exactamente lo que voy a decir no dejé de ser Silvia Pinal para convertirme en la mamá de Alejandra Guzmán Susana Dos Amantes es la mamá de Paulina Rubio pero es una extraordinaria actriz que en México hizo cualquier cantidad de telenovelas exitosísimas aparte de buena actriz es una señora guapísima excelente compañera entonces y aparte tiene un peso enorme ella va a ser la abuela de las trillizas y está maravillosa también que creo que eso es lo que hacía Sabi Kamalich en la versión de Lucero no me acuerdo bien no quiero mentir pero que gusto que estés en un proyecto nuevamente exitoso de televisión que gusto poderte ver en la pantalla una vez más y también en teatro que ahorita estamos platicando de aplauso y que que musical tan padre Olivia que papel tan 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 padre tienes tuvimos oportunidad de estar ahí la semana pasada y y bueno que gusto verte en escena y es lo que platicaba yo con Oscar es es independientemente de lo que te conocemos creo que la trayectoria que has tenido es algo padrísimo es una persona que siempre ha estado vigente siempre está o en pantalla o en el teatro siempre está trabajando y eso es algo digno de admirarse y porque como dice el dicho no es solo llegar sino mantenerse así es lo difícil es mantenerse y alguien que lo ha sabido hacer perfectamente bien eres tú ay muchísimas gracias aparte déjenme que les diga para que el público también sepa yo estoy muy contenta en esta producción de aplauso porque me vuelvo a encontrar otra vez con Verónica Castro que hice con ella Pueblo Chico Infierno Grande tengo un papel muy chiquito pero yo digo que es el papel que me corresponde hacer ahorita porque no tengo el peso de la obra en mis hombros y me divierto bueno que barbaridad por eso digo que eso es increíble increíble y entonces estoy feliz estoy feliz porque no tengo que estar vocalizando 54 mil horas antes de entrar así es y se ve como disfrutas en escena y eso es creo que es algo muy bueno de este personaje que en esta ocasión interpretas si me encanta me encanta entonces entrar me divierto salgo y luego vuelvo a salir otro cachito y así me la paso durante toda la obra pero siendo un papel importante dentro de la historia porque Karen Richard es un papel muy importante dentro de la historia sobre todo para la señorita Eva Harrington es muy importante que ese personaje esté ahí pero no lo disfruto no 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 es una cosa impresionante impresionante porque muy feliz porque decir que sí a un proyecto como aplauso porque bueno número uno Teatro San Rafael Doña Fela Fábregas toda la familia Fábregas que los quiero muchísimo aparte el regreso de Verónica o sea compartir con la señora Castro su regreso después de tantos años que estuvo este ahora sí que metido en su casa el regreso de Verónica Castro es obviamente algo que yo quiero compartir con ella claro sí es padrísimo encuentro con compañeros míos de toda la vida de todas las comedias musicales y y y y con los chavitos que estuve este en la obra de casa la obra anterior ajá entonces reencontrarme con todos ellos porque he trabajado con con muchos de ellos con todos desde mi bella dama con muchos entonces reencontrarme otra vez con esta compañía y y fíjate que perdón es mi familia exacto se hace nuestra familia teatral y quiero quiero platicar algo que quiero que me ayudes a contarlo Olivia es el el clásico ejemplo gringo en Broadway de una persona que estando en el coro de una obra sale al estrellato ¿no? hace rato hablábamos de Sugar porque hablábamos de que Chabelo de Belola 150 representaciones del joven Frankenstein y de ahí me ligué con Sugar etcétera ¿no? entonces tú recibes tu primera gran oportunidad este supliendo a Silvia Pasquel en el papel principal de Sugar y ahora tenemos a una chavita que sale del coro ¿no? por primera vez con un papel chico dentro de la obra pero sobresaliente que es Gloria Tova ¿cuál es tu opinión de ella? ah totalmente maravillosa con Gloria Tova yo la conocí precisamente en Katz entonces cuando empezamos a ensayar con el papel que tenía Gloria Tova y de repente todo el mundo en las primeras funciones decía ¿quién es esa niña? qué barbaridad ¿quién es esa niña? en los ensayos yo de repente dije ¿de dónde salió esta niña? claro es maravillosa yo creo que muchos hemos pensado